SOMETHING FOR YOUR MIND, YOUR BODY AND YOUR SOUL SOMETHING FOR YOUR MIND, YOUR BODY AND 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 YOUR BODY Y esa patilla, pa' que to' en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla. Una sola asesina, tú no pones nadie, lo haces de maldad. Ella se está ruling y desacatar, y yo que estoy trucho loco por matar. Pero con el flow yo me quedé, tú que estabas puesto pero te quité. Rompiendo el bajo de la discoteca, tú decías sonate y yo no te escuché. Y se me nota, que tengo una nota, rebota, como una pelota y no es de boca. Y se me nota, que yo estoy en nota, a mi rebota, como una pelota y no es de boca. Agárrame, que to' el malo. 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 Y esa patilla, pa' que to' la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla. Y esa patilla, pa' que to' la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla. Oh, ohó, 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 ohó. Bufu, 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 bufu. Hay un nuevo, chimbala. Chimbala de pera. Es real. Con Omega el fuerte. Omega. Andamos ruling en la calle. Big One. Big One produciendo. El productor de oro. Baby N. C. Elías Pérez. Revisida. Anónimo Gerald. La para record. Chara y la jefa, la que controla la chimbala de este lado Marvin Cruz